El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, anunció su retorno al fútbol de Estados Unidos. Confirmó que es el nuevo co-vicepresidente y copropietario de Nueva York City FC de la MLS. El boliviano Roberto Carlos Fernández cumplió su primer entrenamiento en el FC Akron del fútbol de Rusia y el entrenador lo recibió de esta manera. El boliviano está listo para encarar una nueva temporada en el exterior. El Guaidat Athletic Club de Marruecos ofertó apenas 600 mil dólares por el boliviano Ramiro Baca. El club Bolívar respondió a la oferta. Según medios de La Paz, la academia pide más de 1 millón 200 mil dólares por Ramiro Baca, por el cual la academia no acepta dicha oferta y envió la carta de agradecimiento. Tras las duras críticas al director técnico del Santos por parte de hinchas y periodistas de Brasil tanto como Bolivia por la no inclusión de Miguel Terceros en el primer equipo, el boliviano ahora ya entrena con el primer plantel. El entrenador abrió la posibilidad de incluir al volante nacional en la próxima convocatoria del cuadro brasileño. Pese a la victoria ante Blooming en Santa Cruz, el plantel de GB San José decidió entrar en paro, ya que la dirigencia adeuda más de cuatro meses de salario. Previo al Clásico, Bruno Miranda, el goleador de Di Estronges y del torneo clausura, señaló lo siguiente, quiero hacer un gol en el Clásico, estoy con esas ganas y la chispa de marcar y ganar. En la última conferencia de prensa del equipo aurinegro, Ismael Rescalvo se ausentó tanto como a la práctica. Medios en La Paz señalan que sería por trámites personales. Ismael Rescalvo podría no estar presente en el Clásico. Es un club al que le tengo mucho respeto, me trató muy bien el tiempo que estuve, entonces bueno ahora estoy de este lado realmente feliz, con mi familia feliz, la gente, la hinchada nos trata muy bien, la ciudad ya la conozco, lo dije el momento que llegué que me recibieron Adrián, si no me equivoco estaba ahí, que La Paz me sentía como en casa y realmente disfrutarlo, quiero marcar, quiero hacer un gol, pero no por el club que enfrento, sino por lo que significa marcar con esta camiseta en un Clásico, por lo que se podría significar darle tres puntos y ponernos arriba en el torneo, realmente creo que estoy con esa gana, esa chispa de poder marcar y poder ganar. Bolívar llega con 10 bajas para el Clásico de esta noche, Carlos Lampe por el tendón de Aquiles, Jairo Quinteros por el tendón de Aquiles, Bruno Sabio, hombro izquierdo, Henry Vaca, desgarro, Fernando Saucedo, esguince de tobillo izquierdo, Anderson de Jesús, desgarro del aductor izquierdo, Patricio Rodríguez, trauma en la pierna derecha, Fabio Gómez, trauma en la pierna izquierda, Alex Granel, tobillo derecho y Leonel Justiniano por cinco tarjetas amarillas. La alineación para esta noche, Rubén Cordano en el arco, los defensores, Sagredo, Orihuela, laterales, Luis Paz, Jesús Sagredo, Mediocampo, Ervin Vaca, Tonino Melgar, Ramiro Vaca y en la ofensiva, Papu Velásquez, Yomar Rocha y Alfio Oviedo. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video.